Los famosos más salieron a recolectar con sus latitas a la calle, Yida y Julián. Vamos a ver el VTR. Adelante. Hola, soy Yigda Slava. Soy Julián Succi. Y juntos estamos unidos por la campaña de Adrianito. Sí, ojalá también ustedes se unan. Vea, la bicolor. Para Julián, para que no se resienta. Estaba muy bien. Muchas gracias. Ahora vos te doy un beso. Muchas gracias, chicos. La verdad, choque. Choque. Y esas latas ya llegaron aquí al estudio. Un aplauso para Yigda Slava, Julián Succi. Y para Adolfo Bolívar de La Máquina del Tiempo. Gracias, gracias. Cosa seria también ustedes. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo los trató la gente? La verdad es muy grato saber que el Perú es súper solidario. Da la mano. Pero sí un jaleón de orejas a muchas de las personas. Que sí me da cólera decirlo. Que los que menos tienen son los que más ayudan. Y los que más tienen son los que más dan la espalda. Y eso no debe ser así. Claro. De hecho, si las latas pesan tanto es porque hay más monedas que billetes. Y la verdad que sí, es verdad. La gente que menos tenía ponía su monedita. Veía gente que te dabas cuenta que tenía quizás 50 céntimos y los ponía. Y quizás gente que te decía, no tengo cambio, no tengo tarjeta de crédito. Bueno, lo acompañamos al cajero, no hay problema. Sí, en serio. Después de momentos tan violentos como los que hemos visto y hemos observado ayer. Hoy día me he sentido reconfortado y orgulloso. Porque hemos visto cómo la gente se está uniendo. Cómo nos hemos vuelto solidarios en momentos como el que un niño, como Adrianito, lo necesita. Y estamos ahí. Y decía Yidad algo que es muy cierto. La gente que menos tiene es la que se desprende de lo poco que posee en ese momento. Y acá están. Misión cumplida. Las alcancías llenas. Y en este caso también es bueno remarcar que la solidaridad no entiende de canales, no entiende de nacionalidades, en este caso con Julián. Y hoy día se está demostrando con todos por Adrianito, sin duda alguna. Y no es solo ayudar una sola vez. Hay gente que me puso pretexto diciendo, yo voy a ayudarle a Teletón. Son casos distintos. Hay mucha gente que necesita. Adrianito es uno más también de muchos casos que también está bueno. Siempre está bueno como uno pueda colaborar. Hoy estamos con Adrianito y siempre no hay que darle la espalda a estos casos porque nadie... No sabemos en qué momento nos va a pasar. Exacto. Y ojalá que si nos pasa, estemos en un momento económico bien. Vamos a invitar entonces rápidamente a los empresarios que tan prósperamente han progresado en estos últimos años para que vengan y se matriculen con puras santas rositas. Vamos a dar paz al estudio 6 entonces. Gracias chicos por las colegas. No, gracias a ustedes por permitirnos ayudar. Ahí se las vamos a dar adelante con Aldo. Vamos con Aldo. Gracias.